buenas tardes señoras y señores feliz jueves estoy aquí en san francisco y hemos venido acá a probar a este el mustang bullet tremenda nave y yo siendo fanático de steve mcqueen me ha gustado aún más por supuesto acabamos de terminar de grabarlo tenemos que hacer unas cuantas cosas más y ahí me tengo que regresar a miami pero la verdad que muy chévere el auto mantiene como saben bueno vamos a verlo de una vez porque no tengo mucho tiempo para transmitir o sea que vamos a verlo de uno que tal como andas bueno qué tal gabriel bueno lo primero es el frente ya lo habíamos visto en el auto show de detroit creo que fue donde lo vimos si el detalle es importantes para mencionar cambios estéticos que le han hecho ajustes estéticos mejor dicho para hacer homenaje a la película bullet 50 aniversario parece ayer que la estrenaron y para quienes no han visto esa película tienen que verla especialmente la escena de la persecución del mustang fastback del 68 con el charger gt tienen que verla son 12 minutos de persecución al estilo steve mcqueen que de hecho que fue uno de los productores nadie habla simplemente los autos hacen su sonido nos han contado muchos detalles interesantes de la filmación ayer un experto aquí que nos estaba explicando la técnica que utilizaron las diferentes cosas que pasaron durante la filmación es la verdad que muy interesante qué tal señores cómo están carlos fernando bueno el frente la parrilla como ven no tiene ningún logo ni el caballito ni ford ni nada negra y le han puesto el marco este en cromo eso es viene del 68 del fastback al igual que los extractores estos son funcionales por si acaso ya lo comprobé es el color exterior por supuesto es muy parecido al que utilizaron en el de en la película existe una opción más que es el negro entonces no sé por qué según yo lo han debido dejar todo verde pero en fin sobre todo en esta edición bullying no todo bien oscar qué tipo de llantas tiene estas son las michelin pilot sport 19 pulgadas ahora vamos a verlas los faros no hay mucho más que decir de lo que habíamos visto antes están utilizando tecnología de leds al frente y atrás proyección incluidos los los neblíneros que lo tenemos aquí al lado panal de abeja en la textura tipo panal de abeja que arriba y abajo esto no viene del bull y del 68 perdón del mustang del 68 del fastback esto es diferente yo pensé que acá íbamos a encontrar unas cortinas pero no son funcionales aquí qué tal cristian coco saludo a todos y como vemos el spoiler delantero es bastante agresivo y le han puesto en este plástico para protegerlo de daño a la pintura bacán bacán y ruedas las ruedas son únicas para este esta edición bullet porque son cinco aspas fondo negro y el halo alrededor olor aluminio es tal cual lo utilizaron en la película ahora en esa época no utilizaban evidentemente ruedas de 19 pulgadas creo que el máximo eran 15 pulgadas el caucho que están utilizando son los michelin pilot sports tremendos neumáticos son un poco caros pero son tremendos la medida de los neumáticos es 255 40 19 que al frente atrás son 275 40 19 un poquito más ancho atrás han pintado los calipers rojos el del 68 no tiene eso obviamente potencia ángel son 480 caballos comparándolos con la versión gt regular son 460 vamos a ver el motor de una qué lindo está este 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 color 480 caballos frente a los 460 de la versión gt regular y les voy a mostrar por qué cómo consiguieron el incremento de potencia básicamente filtro de aire inducción la mariposa es más grande y el múltiple de inducción lo trajeron del ford gt 350 es así como consiguieron los 20 60 caballos adicionales torque es el mismo 420 libras-pie de torque la barra es la misma que vemos en los gt pero en este caso ya han puesto evidentemente el nombre bullet para distinguirlo y otra cosa diferente que tienen estas alitas acá al lado esto también es nuevo pero fuera de lo demás es básicamente lo mismo entonces algunas modificaciones es eso ese es el coyote este es el motor v8 5 litros naturalmente aspirado 480 caballos de potencia 420 libras-pie de torque ok si se habrá prueba ok ruedas ya hablamos neumáticos hablamos también hablamos de los neumáticos posteriores que son un poquito más anchos por atrás tenemos el logo de bull y por supuesto hay acá atrás de hecho este es el único insignia bull y que vemos alrededor del vehículo detalles este detalle es más largo de lo que están utilizando en los otros gt es porque porque están tratando de cubrir de cubrir los tubos de escape ese fue lo que me dijeron la gente de ford estos tubos de escape están recubiertos con cerámica un tratamiento cerámico por lo que entiendo y tiene el sistema de válvulas variables que cambia el sonido ahora lo vamos a escuchar pero quiero dejarlo quiero dejarlo para el final para que no me voten suena buenísimo ahorita lo van a escuchar es muy parecido al motor del gt no sé axel no recuerdo de 0 a 100 la verdad que no pregunté ese detalle el área de carga y lo tal como un gt regular y tenemos rueda de repuesto inexistente aquí lo que tenemos es un compresor eso es todo lo que les puedo decir por el exterior que yo recuerde pura vida cristian a y estos marcos alrededor de los vidrios estos también vienen del 68 del fastback tenemos los asientos recaro cuestan mil 700 dólares me parece es un costo adicional el sistema perdón 1.600 dólares y el sistema del sistema magna right es son mil 700 dólares adicionales son dos opciones de tres la otra es el paquete tecnológico que incluye el sistema de navegación ok quiero mostrarles algo voy a pagar y lo voy a encender nuevamente miren la animación esa animación ese diseño es exclusivo para él para lo para el bullet la placa de bullet también aquí al frente y luego tenemos otra placa el que dice el número de unidad muchos me preguntan que cuál es el cuántas unidades se van a preparar no se sabe aún no me han querido dar un número yo creo que no se quieren amarrar al número porque parece que ha habido mucha demanda inicial por este la bola esta es exclusiva para esta versión bullet y viene recordando al fastback del 68 también qué más les cuento a el sistema de exhaust miren tenemos el caballito aquí y me da un menú exhaust mode aquí puedo dejarlo normal sport track lo voy a poner en track los materiales realmente cristian son los mismos que he visto en los otros mustangs no hay mucho que decir cuero costuras a lo que se quiere decir es el contraste de colores negro con verde las costuras verdes esos también son exclusivos para el para el bullet plásticos duros parece que han tratado de utilizar los mejores plásticos posibles es decir los más blandos posibles en los lugares donde estamos tocando bastante espacio que al frente evidentemente atrás no hay tanto espacio siento ahora miren los asientos posteriores el mustang siempre ha sido bastante compacto atrás no muy amigable para quienes viajan en la parte posterior del vehículo veo un puerto de usb aquí y 480 caballos mario y voy a cambiar los modos de manejo con este ok ahora fíjense a la izquierda déjenme salir de esto para verlo más claro modos de manejo normal personalizado sport track cuarto de milla y nieve o poca adherencia cuánto buena pregunta 47.500 dólares es el precio inicial y con todas las opciones disponibles 53.000 dólares la transmisión manual está buenísima la verdad que esta es la única opción manual de 6 velocidades y está muy 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 buena el que más freno mecánico si freno de emergencia mecánico para felicidad de muchos vamos a acelerarlo un poquito ya porque yo ya me voy a tener que ir en unos segundos no puedo hacer lo que voy a hacer es voy a grabarlo ahora despertándolo y lo voy a subir a instagram para que lo tengan ahí ok los tengo que dejar lamentablemente he hecho una cosa así de último minuto porque hemos estado grabando y en fin y me tengo que ir pero no quería dejar de mostrárselos ok o sea que traje circuito por si acaso ah rev match también trae a partir del 2019 todos los los mustangs manuales por si acaso si va a venir a México si si se va a vender en México y parece que lo van a lo van a vender en diferentes partes del mundo por la gran demanda que han tenido o sea que el sistema de sonido ni lo he encendido Christian asumo que es bueno pero la verdad es que con este sonido de motor no lo he encendido bueno señores los voy a dejar que creo que vienen a quejarse ok les mando un abrazo y como siempre señores ya saben no se mueran ok los veo muy pronto no se mueran no se mueran no se mueran no se mueran ok